Hola, te habla Luis Marión y te invito a estudiar consulta a base de datos. Aquí vamos a aprender la instrucción SQL Select, la cual se utiliza para pedir datos al servidor y luego la vamos a utilizar para hacer consultas a una base de datos de récord de nota de estudiantes. Cuando tenemos un servidor de base de datos en una red de Ethernet conectada a través de un switch, el cliente va a enviar al servidor una instrucción SQL Select para pedir datos. Por ejemplo, si el servidor de base de datos tiene 27 récords aquí, 27 registros, de los cuales al cliente le interesan 1, 2, 3, 4 y 5, entonces el cliente va a enviar un SQL Select al servidor a través de este cable de Ethernet que va a llegar al switch y va a dar la vuelta por aquí y va a venir al servidor. Entonces, el servidor va a buscar en sus tablas y va a encontrar los 5 récords, lo va a poner en un Result Set y se lo va a mandar al cliente. Es bueno que siempre tenga presente esta imagen visual de cómo funciona el cliente y un servidor porque esto te va a permitir entender muchas de las instrucciones y de las cláusulas que aparecen en SQL. A veces nos interesa pedir al servidor que nos dé totales ya calculados. Entonces, para ello se utiliza la instrucción o las cláusulas Group By y Having del Select. O sea que yo le puedo pedir al servidor que me dé la cantidad total de cursos ya agrupados por semestre donde haya más de uno en ese grupo. Sin embargo, por ahora nos vamos a concentrar en instrucciones de SQL Select que no tienen Group By o Having. O sea que vamos a dejar esto para videos posteriores. Entonces, la instrucción SQL Select que nos interesa analizar tiene muchas cláusulas, pero nos vamos a concentrar en estas 4 partes. La primera es los campos que van a formar nuestro Result Set. En este caso tenemos ID Curso, Materia, Sección y Periodo. O sea que tenemos 4 campos que se especifican aquí. La segunda parte es cuáles son las tablas que se van a consultar, porque pueden haber muchas tablas en el servidor. Lo próximo es la condición para seleccionar nuestros registros. Y como cuarto, las claves por las cuales vamos a ordenar. O sea que tenemos 4 partes de un SQL Select que la vamos a analizar y la vamos a aprender una a una. Vamos a empezar entonces con la primera parte que son los campos. El Result Set, que son los campos que el servidor nos va a retornar, puedes imaginarse como si fuera una tabla temporal ficticia que el servidor crea por su cuenta. Eso es un asunto del servidor donde pone los resultados que nos va a retornar. O sea que aquí en este caso habrían 1, 2, 3, 4 campos más todo lo que haya en C. O sea, yo lo puedo poner con un asterisco para indicar que me dé todos los campos de ahí. Bien, y son 3 tablas a propósito. Entonces, yo cuando yo pongo mis tablas, yo también le puedo poner una letra. Por ejemplo, a materia le asigno la letra A, a curso le asigno la letra B y a aula le asigno la letra C. Y luego cada campo que viene de esas tablas, pongo aquí con la letra punto el nombre del campo. La letra A, punto, descripción, que viene de materia. Créditos, entonces como ese campo no está repetido en ninguna de las tablas, no necesito ponerle letra. Pero a descripción sí es mandatorio porque hay dos descripciones, una en materia y una también en aula. Y entonces el asterisco significa todos los campos. O sea que aquí yo tengo el campo ID materia, el campo descripción, el campo crédito, el campo descripción y este que está aquí, que son todos los campos de C. También podemos forzar el servidor a que le cambie el nombre a un campo al crear su tabla ficticia, Result Set. O sea que descripción aquí, yo puedo ponerle asDescriptionMateria y aquí CDescription, asDescriptionAlt. O sea que cuando cree Result Set le va a dar este nombre en lugar de este y aquí este nombre en lugar de este. Esto es importante cuando estamos utilizando programación para leer nuestro Result Set. Vamos a hacer una pausa y regresamos un momento a continuar explorando estos conceptos.